El calentamiento global es quizá el acontecimiento que merece mayor atención por parte de la humanidad. Es un fenómeno que cada día amenaza con aniquilar lo que queda de vida en este planeta. Y lo más preocupante es que el hombre se encuentra más inmenso en otros acontecimientos geopolíticos que se limitan a defender más la hegemonía de países en el ámbito político y comercial que diseñar estrategias para hacerle frente al problema número uno que es la destrucción de su propio hogar común. Este deterioro puede ser visto desde el espacio. Ponemos de ejemplo la Antártida, ese enorme continente de hielo que a diario se derrite de forma precipitosa, tal como lo describen las principales agencias espaciales como la NASA y la Agencia Espacial Europea. Según un estudio de esas entidades, la Antártida perdió desde 1992 a la fecha la horrorosa suma de 3 billones de toneladas de hielo y tal como se observa en las imágenes, su ritmo se acelera y el nivel del mar ha aumentado en unos 14 centímetros. Para hacer un poco de historia, de acuerdo a algunos escritos, en el último cuarto de siglo, la capa de hielo del continente más meridional e indicador clave del cambio climático se fundió en suficiente agua como para cubrir Texas a una profundidad de casi 4 metros. Toda esa agua hizo que los océanos aumentaran aproximadamente 7.6 milímetros. De 1992 a 2011, la Antártida perdió casi 84 mil millones de toneladas de hielo y de 2012 a 2017, la tasa de fusión aumentó a más de 219 mil millones, reveló el estudio publicado en la revista Nature. El estudio liderado por el profesor Andrew Shepard de la Universidad de Leeds destaca que si no se consigue frenar el ritmo del deshielo, las consecuencias superarán las fronteras del polo sur y afectarán al resto del planeta. De hecho, desde 2010, el impacto de la inestabilidad de la Antártida Occidental sobre el resto de la Tierra es irreversible. Esto significa que, en el mejor de los casos, el aumento del nivel del mar no superará el medio metro de altura. Además, la investigación prevé un fuerte impacto sobre actividades humanas tan vitales como la minería y la pesca. Hagamos algo por la Tierra. Es un problema tuyo, mío y de todos. Un reporte especial para el reportero Honduras. El dia a la Tierra. Es un problema tuyo, mío y la envíencaía. Un programa tuyo, mío y de todos. Un programa tuyo, mío y de todos. Un programa tuyo, tuyo, que es un programa tuyo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.